La hija de Dulcesueño de Lusitania en Viquina de la Tania. La hija de Dulcesueño de Lusitania en Viquina de la Tania. La hija de Dulcesueño de Lusitania en Epopeya de la Luisa. La hija de Dulcesueño de Lusitania. Por el número cuatro, Ponderosa Dulce Novena, repetimos el tres, por favor. Por el número cuatro, Ponderosa Dulce Novena de Chapala. La hija de Dulcesueño de Lusitania en Trilladora de Chapala. Por el número cinco, Morena de Sirius. La hija de Dulcesueño de Lusitania. La hija de Dulcesueño de Lusitania en Dolcevita de Sirius. Hora número seis, Doña Ana de Villa Alejandría. La hija de Dulcesueño de Lusitania. La hija de Barbarroja de Latania en Majandra de Acaramit. A la prueba del ocho. Por el número uno se presenta Dulces Zamba de la Tania. Tiene Margarelo de Jurisے de Cáceres de Cáceres. ¿Vale? Tiene Margarelo de Jurismeter. Lamento un minero un minero un minero de departamento. án Una hija de Dulce Sueño de Lusitania en Viquina de Latania, abuelo materno, bachué de Palestina. Su criadón, su propietario, el criero Latania, en las pesebreras del criero Latania en Vélez Santander, presenta Carlos Humberto Rodríguez Torres. Pipo es solicitado. La hija de Ensueño de la Corona, en Dulce Vita de Sirius, abuelo materno, Dulce Sueño de Lusitania. Su criador, el criero Sirius, de propiedad del criero Villasilvana, pasa en las pesebreras del criero La Carolina de Suachoque, presenta Rafael Clavijo Guevara. Número 5, Morena de Sirius. Gracias. 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 la categoría del gran campeonato de las yeguas en el andar del paso fino. Pongamos en movimiento por favor la yegua número 6 si es tan amable. La yegua número 6 es una yegua buena, una yegua fina, con pulimento, con suavidad y con buen arreglo. Cuando se estaba evaluando en esa etapa final, la yegua empezó a cometer faltas de sostenimiento, alteró el ritmo, la yegua se desestabilizó en su parte posterior y ahí dio ventaja, observen ahí, ella rompe con la secuencia a nivel de sus posteriores. Frente a la yegua con la cual podía compararse también se ve puntos en el fenotipo y en la energía. Una buena yegua para ella con mucho gusto, el título de cuarta finalista. La yegua que porta el número 3 si es tan amable. Si uno analiza esta yegua, mirenla con la que acabo de mencionar, observen el fenotipo, observen el tamaño, la estructura, analicen la energía de la yegua y cuando estaban en esa evaluación final, esta comparación, pues esas diferencias se acentuaban. Esta yegua no queda más arriba en el marcador porque la yegua tiene faltas de sostenimiento al terminar la tabla en una de las direcciones. Sin embargo, cuando tomamos la tabla de puntajes y analizamos esas condiciones de estructura, de fortaleza, de energía en la pisada, a pesar de esos detalles, esta yegua nos acumula un mayor puntaje que la yegua número 6 y entendiendo que la yegua número 6 también tuvo faltas de sostenimiento, pues queda ubicada en el tercer finalista, la yegua que porta número 3. La yegua que porta el número 2, la yegua mora. Esta yegua mora es una yegua que estuvo un poco más estable que la anterior. Esta yegua tiene en el tema de la sonoridad una mejor calificación. Esta yegua no diagonalizó, no tuvo esas faltas de sostenimiento en la magnitud que tuvo la yegua número 3. ¿Qué sucedió con la yegua número 2 en el campeonato? Que eso que ustedes están viendo ahí de la posición de cabeza, de esa incomodidad leve por la boca, se acentuó en esta categoría. Realmente en su competencia ya estuvo mejor. En esta categoría alteró la posición de cabeza, se incomodó por la boca, pero en este campeonato cada vez que ella alteraba esa posición y pasaba por la tabla, rompía con el ritmo levemente. Por eso se dé puntos frente a las tres que le superan. Esta yegua número 2, una yegua buena, de buena condición, de muy bonito fenotipo. Esa yegua a nosotros nos llamó la atención bastante. Este campeonato tuvo esas interrupciones y esa incomodidad por la boca que le restara un puntaje. Para nosotros es la segunda finalista en este gran campeonato. La yegua número 4, si es tan amable. La yegua número 4 podía compararse para el gran campeonato. ¿Por qué supera a la yegua que porta el número 2? Pues esta yegua fue más estable en el andar, fue más estable en el desplazamiento y estuvo más cómoda por la boca. Con mayor pulimento, reunión, que la yegua mora fue cediendo puntos porque la yegua se fue mermando en la energía. Fue disminuyendo su rendimiento. En la prueba del 8 ya la yegua necesitó estímulo, necesitó ayuma porque la yegua se quería quedar y eso ya la pone en inferioridad de puntaje frente a las otras dos. Para esta yegua que porta el número 4, con mucho gusto, el título de primera finalista. La yegua que porta el número 1, si es tan amable, para nosotros es la gran campeona reservada. ¿Por qué? Pues esta yegua fue más regulada. Esta yegua tiene esas condiciones de suavidad, pulimento. Si uno compara con la yegua mora, pues esta yegua es más estable por la boca. Si uno compara con la yegua saina número 4, pues esta yegua mostró más energía, más vitalidad en el desplazamiento, mejor ritmo y más continuidad. La yegua número 1 es declarada gran campeona reservada. No tiene el tono, no tiene la agilidad y no tiene la frecuencia de movimientos de la gran campeona. Por eso no se compara tampoco y se declara gran campeona reservada. En ese grupo es la de superior calificación. Y la yegua que porta el número 5, pues creo que no hay duda acá, para el público y para los jueces, que esta yegua es la gran campeona. Tiene todos los atributos, arreglo, agilidad, suavidad, suavidad, esa reunión, el ritmo que la yegua imprime, tanto en la arena donde no se escucha sino solo se ve, como en la tabla donde las dos condiciones visuales y auditivas se le notan, pues hace que esta yegua tenga ventaja. Tiene un alto puntaje en ritmo en cuanto a su estabilidad, en cuanto a su precisión y en cuanto a su agilidad. Es la yegua que tiene la mayor frecuencia de movimiento en sus extremidades. Con muy buena prueba individual, con buen arreglo y con buen fenotipo también, la yegua número 5, se declara gran campeona del paso fino colombiano de esta exposición aquí. La calificación acaba de la siguiente manera, gran campeona, el ejemplar que su presentador por del número 5, Morena de Sirius, la hija de ensueño de La Corona, en Dulcevita de Sirius. Abuela materno, Dulce Sueño de Lusitania, criador, el criador Sirius, propietario del criador Villasilvana, pasa en el criador La Carolina de Subachoque, presenta Rafael Clavijo Guevara. Gran campeona reservada, Dulce Zamba de Latani, la hija de Dulce Sueño de Lusitania, en Vélez Santander, presenta Carlos Humberto Rodríguez Torres. Primera finalista, Ponderosa Dulce Novena de Chapala, la hija de Dulce Sueño de Lusitania, entrilladora de Chapala. Abuela materno, patrimonio del 8, criador Calo Guillermo Clín, propietario del criador Cantabria, en las pesebreras Cantabria de Subachoque, monta John Jairo Hernández. Segunda finalista, para Juana del Encanto, la hija de Dulce Sueño de Lusitania, en Epopeya de la Luisa. Abuela materno, patrimonio del 8, criador, el criador El Encanto, propietario Juliana Moreno Londoño, en pesebrera del criador San Luis de Tenco, monta Alejandro Toro Can. Tercera finalista, Singer de Latani, la hija de Mancara, en Máquina de Latani. Abuelo materno, machoé de Palestina, criador El Criero de Latania, propietario El Criero de Latania, en Vélez Santander.